¡Hola! Hoy vamos a hacer dos cositas La primera y menos importante, por así decirlo, va a ser esta misión Que es la siguiente Y es el mundo Y es la de Epi Que estaría aquí, ¿vale? Sería estas dos misioncillas las que queremos hacer hoy Y también continuar con las misiones de Odisea Con la conquista, ¿vale? Que tenemos que volver con Stentor Para decirle que, bueno, ya hemos hecho lo que nos dijo Así que, nada, que hemos ayudado a Espartamecado en Panini Pero antes, lo primero es lo primero Así que vamos a realizar esto muy rapiduti Y para hacerlo rapiduti, mejor salirse un momentito Y mirar dónde está la estelita No, 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 por aquí está la estela La estela, ¿tú? No la veo No la veo Me cago en Panini ¡Epa! No, eso es un lobo Pues no la veo Da igual, esto se arregla así de rapiduti, gente Ya está Ya la tenemos, ¿vale? Ahí abajito del todo está Madre mía, chavales Si es que está prácticamente detrás En fin, vamos a ir a por ella Y tendremos que bajar bastante La verdad que Esto se hace bastante monótono No me gustan para nada las ruinas estas Pero bueno Si las trampas ni siquiera funcionan Va, no sé Lo veo un poco todo tontería Vale, habrá que girar o algo Ay El juego, por cierto, me va lento, ¿vale? O sea, yo lo aviso Me va bastante, bastante lento Diría que no sabría por qué Pero sí que sé más o menos por qué Así que Bueno, sé la CPU y tal En todos los programitas que tengo abiertos Y todo esto Vale, aquí solamente hay esto Vale, continuamos Estamos a 70 y pico de metros todavía Esta me la voy a cargar De un solo golpe Nos la cargamos O sea que es bastante Rapiduti Y ese es como el atajo ¿No? ¿Y el tuyo? A lo mejor hay que subirse o algo Vale, vale Suelta Vale, digo Ostras, que quepo por aquí A lo mejor A lo mejor sí Pero se ve que no O O Sí Así que quepo Madre mía Por un momento creía que tenía que dar un rodeo o algo Y que había abierto algo especial Pero ya veo que no Y ya estamos Ya estamos aquí al ladete Y Vamos a ver si esta es la última de verdad O no Yo creo que es la última No he encontrado ninguna más Por el mapa Así que nada Ya la hemos limpiado Como siempre digo Saqueamos Y ahora lo gracioso Es volver Bueno, bueno, bueno Igual no está Me cago Me cago Chaval Que pillaba y todo Gente Que pillaba y todo Vale Ok A lo mejor la salidita Está por aquí Que lo parece Madre mía Para vosotros es un segundo Para mí es 10 minutos o más Ojo porque Igual me he equivocado De De misión No, no Creo que era este Explora la costa Para encontrar Para encontrar el templo Sumergido Sí Creo que era Esto Agua He dejado la pesca Ahora sirvo a los dioses La pesca es una labor muy digna ¿Qué te llevó a ese cambio? Una tormenta repentina Como si los propios dioses Caminasen por la tierra La nave volcó Y se hundió Ahí mismo Los dioses me salvaron ¿Esto ocurrió después de coger Una reliquia de piedra? Bueno Sí que cogí una piedra del templo Para usarla de ancla Nada de valor Me alegro de que los dioses Te pusiesen a salvo Vale, pues Tenemos que encontrarlo Sí, señor Templo sumergido Esto ya Mola un poquitín más ¿No? Un poquito de cambio Sí que me he encontrado Algún templo sumergido Un poquito Eh Pero vamos No en el mar Y eso pues Como que mola más Así que vamos para allá A ver la respiración ¿Qué tal? Porque todavía Eso está bastante lejos Además También sería lo suyo Ahora que lo pienso El Mirar todo Vale Parece que ya no ven nada Así que Genial Tiburones Nivel 41 Nada del otro mundo Se supone Así que nada En cuanto Estemos Perpendicular Bajo Que yo voy a empezar A bajar ya Y voy Diagonal ¿No? Como digo Luego haremos Misiones Principales Así que bueno Si queréis saltaros esto Estáis Tenéis la opción De hacerlo Templo Templo hundido De afrodita Y por aquí Se quedamos Lo último Que es Fragmento de estela Del templo sumergido Objeto de Misión Vale Pues Una cosita hecha Ahora tendría Que largarme Hacia Hacia la otra misión ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Aquí está El origen De un ritual Así que nada Vamos a ello Vale Pues ya estamos Muy cerquita Madre mía Parecía yo una vaca No En fin Se me va la hora Vamos a ello Y Y Y Y El templo de la ciudad De Orcomeno Creo que aquí Es donde nos pedimos Con él La verdad que no me acuerdo A poco yo lo llamo Pero al final ¿Para qué? ¿No? Si es que No No llega nunca No llega nunca Pobre señor A ver Vale Está ya ahí Un momentito Perdonad Y ya está Mensaje contestado Perdonad Es que no quería hacer Otro cortecito A ver Mira Este tío Me lo voy a cargar ¿Por qué? Porque puedo Más o menos Madre mía Es que Como mola ¿Eh? Como mola Vale Y llegamos Busca pistas Hola ¿Acaso no respetan nada? En este templo Había reliquias Antiguas y valiosas Y una rata Lo ha quemado Después de vaciarlo Lo ha quemado Para cubrir sus huellas Esa rata Puso rumbo A la ciudad Con las manos Llenas De nuestras reliquias Más sagradas Por su aspecto Iré al barrio De los mendigos ¿Sí? Bueno Ya veremos Igual No es por ahí Las vasijas Se rompieron Antes del fuego Hmm Un pañuelo Destrozado La persona Que busco Tiene raída Su ropa Vale Abre el mapa Para encontrar El objetivo Que me estás Container ¿Dónde está El objetivo? Pero si Bueno Vale Si Porque me lo dice Aquí ¿No? El culpable Está en Beocia Y está En la parte occidental Del lago Copaide Lago Copaide Occidental Supongo que es ahí ¿No? Imagino No sé La verdad Creo que sí Vale Ahí tenemos Lo que viene siendo Una barca Así que Vámonos Para allá Del tigrón Me acaba de salir De Lo que vendría Haciendo el culpable Se esconde En la ciudad De Ortómeno O sea Que aquí No es O sea Me acaba de salir Del tirón Ahora mismo En la ciudad De Ortómeno Pero si Me cago en todo Si es aquí No sé Bueno Voy a terminar Y voy a Ver esta ubicación Ojalá sea aquí Pero parece Que no No Para nada Me caches Pues voy a tener Que volver A la ciudad Vale Vale Me acaba de salir Ya para usar A Icaro Así que Mira He encontrado Del tirón Pues ahí que está A este Me lo cargaré O no me lo cargaré Sí A este Sí que me lo puedo cargar Lo tomo a puño Chaval Madre mía Primero le pego un capón Tal cual A tope Madre mía Chaval No lo ha visto venir No lo ha visto venir En fin Tenemos las habilidades Completitas Pues ya está Muerto El origen De un ritual Completado Misión completada Me dan ahí Un poquitín De experiencia Y Nueva misión Tened Fe Que es por ahí Así que Entrega los fragmentos De la estela A Epi Y además Como tengo más fragmentos Porque he completado Prácticamente todo Pues Prácticamente Me puedo largar Como veis Diferentes animaciones Y eso Me mola Un montón Que no sean siempre Las mismas Así que nada Nos vemos allí Y Prácticamente Hemos llegado No quería robar Quería bajarme Gracias Vale Y esta zona Ya Esta zona Ya la conocemos Estos siguen ahí Con las manos En el aire Muy bien Genial por ello Nosotros nos vamos Con Epi Y a ver Que nos cuenta Porque se supone Que tendremos Unas armaduras Increíbles Así que Vamos a ello Era A la izquierda Ahora Y allí estaba El colegui Buenis He encontrado Las últimas piezas También he encontrado Toda la armatura Apenas puedo Contenerme Esto nos va A cambiar La vida Dioses primordiales Dignidad Misión interior ¿Qué puede significar? Lo sabremos Muy pronto Cuando termines De traducir Sí Tienes razón Hay que Ensamblar la estela Sígueme Genial A ver Qué dice Esto es la cúspide De un gran descubrimiento ¿Nos hablarán Los dioses? ¿Qué vamos a decirles? ¿Qué me dirán a mí? ¿Acaso importa? A lo mejor Cuando lo leas Sí Sí A ver Solo aquellos Que posean La visión interior Regalo De los dioses primordiales Serán dignos De emplear El poder De los grandes Dipsios ¿Qué son Dipsios? Sí Es alucinante No lo entiendo No noto ningún cambio Tú no Pero yo sí Exactamente igual Que la primera vez Que entramos Mira alrededor Yo no veo nada ¿Qué ves tú? La estancia Ha cobrado vida Los dioses Nos quieren hablar ¿Cómo es posible? ¿Por qué no veo Nada de eso? ¿Por qué no se me presentan Los dioses a mí? Porque eres un pringado Te prometo Que no tengo ni idea Es porque no soy digno Exacto ¿Al caso tú tienes La visión interior? No es justo Epi Tú tienes la tumba Y habrá muchos más Descubrimientos Calla Déjame en paz ¿Te puedes marchar? Se ha enfadado Pero a ver A ver A ver No lo entiendo Pero ya está O sea Vale Armadura Micénica Restaurada Botas Guantaletes Y demás Uff Vale Pues Hemos terminado La misión esta Al final En 15 minutillos De vídeo Y Buah Tío Me queda un poco así Me esperaba algo más La verdad No sé Tío Me ha dejado un poco Un poquito seco Por cierto Tenemos ahí una diadema Que Que mola bastante Mola Mola bastante Mira ahí está el pobre Yo lo mataba Yo lo mataba Pero bueno En fin Vamos a ver Tenemos nuevo Inventario Tenemos esta también Que mola Que tiene muy buena pinta Lo que pasa Que es que la mía Ya es mejor La que tengo En fin Tenemos Y el momicénico Restaurado Podríamos colocarnos Pero es que Es que fijaos Que cosa más fea Gente Luego también tenemos Más cosas restauradas Como por ejemplo El cinto Que sería Cuál Mira Este no No está nada mal Este no está Nada mal Y este también Es más o menos bonito Vale ¿Cuál era el que tenía? Jaja Y que ahora no me acuerdo Vale Este era Este era Que tenía Sí Es que me gusta Lo que tiene Prácticamente Es que es de lo mejorcito Vale Y lo que hemos Mejorado Y restaurado Pues no lo encuentro Esta era Creo que era esta Es un poco Un poco truño Un poquito Para mi gusto Sí Sí Porque era Mi cénico Pues ¿Qué quieres que te diga? Las botas Estas son las que tengo Y las nuevas Serán estas ¿No? Sí Exacto ¿Qué es lo que mejora? Pues Más 50% Del daño crítico Con salud al máximo Más 10% Del daño de casa Y más 14 En combate Bueno 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 Pues no están mal Estas Lo que pasa Que Es cierto Que esta Es más 50% Del daño crítico Con salud al máximo Que para hacer Asesinatos Al final Me viene mucho mejor Me voy a seguir Quedando Quedando con esta Más que con esta Otra Aunque Esta tenga 4 espacios Y demás En fin Vamos a misiones Ya A la historia Principal Después de casi 20 minutos Me cago en Panini Y Y vamos a ello Vamos a ir Cerrando cositas La conquista Así que Nada Rumbo 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 Aquí justamente Así que Nada Nos vemos Allí A ver El tonto Este Stentor Colegui Que pasa Este tiro Va a flipar Pues claro Ya he cumplido Mi misión Sigues con vida Pues claro Decepcionado Los dioses Me castigan No te están castigando Al contrario No ves que vengo a ayudar Si insisten en reunirnos Los dioses me odian Por lo visto Necesitas ayuda divina No tengo tiempo Esparta debe tomar la región Mientras pueda Pues vamos a ello Acabemos con esto Estoy de acuerdo Cuanto antes te largues Mejor Al final nos tiramos A nuestro hermano O sea Al final nos tiramos A nuestro hermano Que os apostáis Los que se pelean Se desean Si me dan la posibilidad Yo me lo tiro Eso está clarísimo Y si me dan la posibilidad De matarlo También Sí que sí Amiga Madre mía Vale Vamos a dar una vueltecilla Por aquí A ver Hay algunos de nivel Así interesante O algo Amiga Sí Este pingazo Buenísimo Madre mía Es que Es que Es que ¿Cómo? Ah, queridillo Vale, ¿alguien va por aquí? Nada, nada, nada Por aquí tiene que haber más gente Epa Aquí está Ahí Oh, por lo menos Le he dado Le he dado a un colegui Creo Pero bueno A ver Por aquí Tiene que haber también Una peña Madre mía Que sale un forman Silencio Pues ya estaría Este me sigue O algo Porque es muy pesado Vale Vale, por aquí bien Por aquí bien también Hombre Pues de momento Estamos ganando Considerablemente ¿No? Ojo Ojo con esto Que puede ser La chetada Gente Puede ser La chetada O no Para mí que sí No Maldito Sila Que tengo, tío Tengo un pequeño Me ha dado ¿En serio? Bueno, muerto Siguiente Ahí está Perfecto Genial Necesitáis demasiada ayuda Amigos Pero demasiada Mira Ahí hay Otra vez Amigo Ataca No, pues ataca tú Vale, genial A ver ¿El zorro de la patata? No Madre mía Lo he enviado A tomar por polvo Amigo No me seas pesado Uy Se ha librado Se ha librado Vale Pues hecho Las batallitas estas Molan también Bastante La verdad Y se nota Aquí se nota La gráfica Joder Aquí sí se ha notado No me he quejado Para nada En cuanto a FPS Como que nuestra Como que nuestra Mía Pringa Menos mal que estaba yo Por supuesto Llego a estar aquí No habríais sobrevivido Mi padre habría logrado Una victoria más holgada Pero no está Si no recuerdo mal Gracias a ti No empieces No te atrevas a darme órdenes Aquí mando yo Necesitabas ayuda Aquí mandan mis tetas ¿Cómo? No sabes nada de mi familia Sé que a ti te arrojó Al vacío Y a mí me eligió ¿Quién es arrogante ahora? Fuiste un cambio de planes Un segundón Eso ya lo veremos ¿Cómo dices? Ahora que hemos vencido A los atenienses Debo enfrentarme Al verdadero enemigo ¿A quién? Está en tortura ¿Estás terminado mercenaria? Pagarás con tu vida Lo que me robaste En Megaride Pero él es tontito Yo encantado ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Por lo que hiciste en Megaride Arruinar la guerra Y matar a mi padre ¿Qué? Dice lo que debía Y yo Yo no mate a tu padre Gilipollas Esto está mal Yo no mate a su padre ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué podrías ganar Con matarme? Justicia Venganza Paz Bastaría con una Pero mejor las tres ¿Crees que vengar Se disipa el dolor? Créeme No El caso es Que no me fío Y tres Puedes no hacer esto Stentor Pero quiero Nada de lo que hagas Cambiará mi decisión Nicolaos No habría querido esto ¿Y tú qué sabrás? Traidora No soy una traidora Traicionaste a Esparta Y a tu familia Mataste a mi padre Y me robaste la vida Te mereces Que atraviese tu corazón Con mi espada Ah, igual Igual sí que maté a su padre Cuando lo tiré por él ¿Puede ser? Yo creo que va a venir El padre adoptivo ahora A decir ¿Qué está pasando aquí? ¿Una cerveza? ¿De verdad quieres que te deje en ridículo Delante de tus tropas, hermano? Es que eres un inútil Hermanito Hermanito Eh, eh No, no, no Que no se rinda Que cojones No, porque no te voy a dar la oportunidad Yo soy la única razón Por la que sigues con vida Y así me lo pagas Todo igual viene Hasta que llegaste No, hombre No, hombre No, hombre Y no se... Todo lo de esparta no se van Ahora acaba con esto Muero de buen grado Si así no vuelvo a verte nunca Igual te dejo vivir, capullo No es tentor Esta vez no O matalo, tío Me cago en Vamos a guardar aquí el juego, ¿vale? Vamos a guardar aquí el juego, gente Fijad las horitas que llevo, ¿eh? Pues Vais a ver ahora Placa A 54 horas casi Vamos a crear una nueva No sé qué hacer Me lo cargo o no me lo cargo Es que me cae muy mal Subnormal este ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Si esto estuviera en directo Pues molaría bastante Porque vería los comentarios Pero ahora no sé qué hacer Lo puedo dejar vivo Y que se joda Y ya a lo mejor en un futuro Nos lo cargamos O Nos lo podemos cargar Y se acabó Pero Se acabó Y ya no lo veremos más Y a lo mejor No sé Nuestro padre se enfada O algo O a lo mejor Nos dice bien hecho Ya era hora de que Ese niñato aprendiera algo Vale Tras pensarlo detenidamente No lo voy a matar Así que nos largamos Gente Al que sí que voy a matar Va a ser al mercenario ¿Por qué no lo voy a matar? Porque Espero que salga más adelante Y además Si me lo cargo ¿Qué coño va a pasar? Es que ¿Qué voy a ganar yo realmente? Uy Prácticamente nada, ¿no? Prácticamente nada Persepone Hija La hija de Nick Joder Si eso me va a laggear Un poquito Vale Fezín sangriente Nueva misión Habla con mi reina Delante de la sala Del trono Ok Joder amiga Se ha quedado bien a gusta, ¿no? Eh Pero Pero bueno Toma por culo Chaval Taca por la espalda Ahí En nota O sea A ver Lo saqueas Gracias Vale Pues hablemos con mi reina Que está a tomar por culo Así que Jortecito Y volvemos A ver Ya Ya basta, ¿no? Ya Ya está Vale Pues ya estamos aquí Sí, sí Madre mía Chaval Habla con mi reina Está aquí a la derecha Estamos en Esparta Si no me equivoco Y Y nada Pues Hablar con ella Delante de la sala De la sala del trono Del trono Sí O sea Con los dos reyes Imagino, ¿no? Pues vamos a ello Vamos a ello Madre mía Por un momento Creía que mi reina Era la estatua Esa Se me va la olla Cosa más fea Por Dios Gigantes y cabezones Me recuerda Vale Pues ya estamos aquí Sí, señor Madre No estarás ligando, ¿no? Vengo a enfrentarme A los reyes ¿Lista para recuperar Nuestras tierras? Claro Es verdad Pero mi propósito Es derrotar Al rey del culto Estoy orgullosa Cassandra Pero ya tienes Bastantes pruebas Para acusarlo Ostras Pues la verdad No tengo ni idea De qué pruebas tengo Pues Imagino que sí Yo que sí Reuniré a los éforos Nos vemos en el trono ¿Los éforos? ¿Los éforos? ¿Ya no te acuerdas? Bueno Eras pequeña Entre los espartanos Se eligen Cinco éforos Tienen más poder Incluso que los reyes Deberás convencerlos Para liberar Esparta del culto La verdad Es que no tengo ni idea De quién De cuál De los dos reyes Es el traidor A ver Ya he dicho Que creo que es el delgaducho ¿Vale? Creo que Arquidamo No se dejaría Corromper Creo He tenido que lograr Algún triunfo Para que te adoren De este modo Traigo una corona Para Esparta Aunque La he tenido que ganar En los juegos Muy bien Y Nuestro campeón De pancracio Testicles Muerto Está nervioso No finjas Que no lo sabes Contra ti Pausanias Esparta debe librarse De Pausanias Mientras pueda Pertenece al culto De Cosmos Y nos ha traicionado ¿Culto de Cosmos? ¿De qué estás hablando? Será una broma ¿No? Aquí tengo las pruebas Ahora para que diga No, no, no Las pruebas son de Arquidamo Es obvio que es culpable Esto no prueba nada Los Éforos Solo tratan asuntos serios Esta falta de pruebas Es una pérdida de tiempo Y un insulto A los tronos de Esparta Quien acusa falsamente Merece recibir Un castigo ejemplar Para todos los demás Insensatos Vale, creo que la leo Lo he enseñado mal Soy su madre Castigadme a mí en su lugar Te dejamos presentar tus pruebas Te invitamos a una audiencia real Y así es como nos lo pagas ¿Tú qué opinas, Arquidamo? Casandra y Mirrina de Agíada Estáis malditas Que la cripteía os persiga Y los silotas os arranquen Pero bueno, pero bueno, pero bueno Sigo creyendo que el nota este es el malo Pero... Esta vez no hay máscara ni capa negra Que te salve Estabas allí En Delfos Realmente si lo hemos hecho bien, ¿no? Estabas allí en Delfos Vale, sí En la organización, vale Del culto Donde nos encontramos A nuestro hermano Por primera vez Vale, pues sabemos que Él es el malo No me he equivocado Pausania se ha delatado Antes de que me sacaran de ahí Así que es el rey del culto Debemos encargarnos de él Lo antes posible Lo haré Cuando acabes con él Ven a casa ¿A qué casa? Ares me ha elegido Para dar gloria a los espartanos ¿Pero qué dice si Ares está muerto? Solo puede quedar uno Vale, pues nos lo vamos a cargar Al pringao este Carta de sabios Del mercader Vale, pues nos lo vamos a cargar Del tirón Madre mía Aquí está a tope, chaval Este es ya de los De los top Sí, señor Vale, lo que no sé O sea, nos han sacado En plan A patadas Pero nos podríamos haber cargado Allí mismo, ¿no? Imagino No, no, no sé ¿Qué dices, campeón? ¿Me dejas tu caballo? Vámonos Lo que no sé Y me deja ahí un poquito Pensado Yo creo que no, ¿eh? Que a lo mejor Podríamos haber obtenido Más pruebas Yo creo personalmente Que no Pero Igual Sí podríamos haber conseguido Alguna vez Va a caballo Va a caballo Creo A por el que vamos Voy a reventar No sé Yo como que lo notaba Tío Que era del culto Cojón Hombre, a él no Me cago en todo El objetivo Era cargarse a ese Pero mira Me lo he cargado El tirón Le he hecho Un buen crítico Así que en lo que cabe Perfecto Y ya está Ahí se queda Uh Hijos de Dioniso A ver, amigo ¿Tú has visto Lo que le he hecho A los otros? No, ahí me pega Y aquí viene el cole Y mira ¿Sabéis qué es lo que le he hecho A los otros? Ah, no Quería que huía En plan sensato Pero No Ah, no Que viene ahora Más gente aquí Pero estáis tontos O qué os pasa ¿Alguien más? No, sí Ahora Ahora viene ahora Toda plebe A ver, amiga La de la Escoba No sé ¿Qué opina De lo que le acabo De hacer a un guardia? Y todo lo mismo ¿No? ¿Ya? ¿Se acabó? No Está el tonto Las tres Este Está tampoco No todavía ¿Ya? ¿Ya pasó? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Ya pasó? ¿Queda el tonto? Vale Muy bien Queda ahora El tontito ¿Qué es? Yo, yo Lo flipo un poquito Es que Yo, de verdad Es que lo Ey, ya había dado La Q, tío ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Ya? Sí, genial Gracias Madre mía Esa animación No la había visto Yo en la vida Todavía O sea Para fliparlo Yo Basta ya Por favor Please ¿Vale? ¿Genial todo? Todo guay ¿No? Vuelve con Arquidamo Uy, Arquidamo Colegi Me mata a tu hermano A ver ¿Qué tal Le sienta? Arquidamo Campeón Crack Así que me lo cargué Muerto Debe poder defenderse Lo vi morir ¿Lo mataste? ¿Sí? Sí Tengo pruebas De que era miembro Del culto de Cosmos Irrefutables Esta carta La escribió Y firmó El propio Pausanias Resume el progreso De sus planes En Esparta ¿Qué es el culto De Cosmos? Y Arquidamo Está igual Siempre lo mencionas Como si yo lo conociera Son una sociedad Secreta Y ansían El poder Están usando Esta guerra Para fortalecerse Me cuesta creer Que Pausanias Utilizará así A Esparta Llevamos años Gobernando Hablaré con los Éforos Para confirmarlo Y si es cierto Merecerás Que te vuelvan A llamar Espartana Y por supuesto Recuperarás Tu hogar Pero Gracias Pero nada Otra cosa Si Si decides Gobernar Esparta Al menos Déjame luchar Contra ti ¿Qué? No nací Para gobernar Mi rey ¿Qué? O sea Relájate amigo Pero no sé Muy bien eso A qué viene ahora O sea Pero bueno No No he entendido nada Esto último No lo he entendido El nota O sea Acabo de matar A tu hermano Tenéis una edad Creo que os habéis Criado juntos ¿No? O habéis llevado Mucho tiempo Conviviendo Pues No sé Como que no le afecta Una puta mierda No está No está aquí ¿Qué no está? Había un cráneo Uno de un conejo Tu primera caza ¿Por qué iban a robarlo? Solo una persona Lo querría para algo Nicolaus Para meterse Lo pone el culo Vale Quizá pensó en este sitio Cuando nos volvimos a ver A mí me pasó lo mismo Yo no era la única Que añoraba nuestro hogar Espero no interrumpir Brásidas Entra Me alegro de ver Un momento Voy a casa Que bien siento Volver Deberías estar entrenando ¿Qué ocurre? Partiré hacia Pilos En cuanto pueda A Pilos Una isla Encantada de devolverte el favor ¿Y qué nos aguarda en Pilos? La gloria Atenas está haciendo retroceder a los espartanos Sería una gran derrota para Esparta Y eso no puedo permitirlo ¿Es que ya no confías en los guerreros espartanos? Son más fuertes que nunca Pero no se imaginan El poder al que se enfrentan ¿Te refieres a Deimos? Sí Eso se rumorea Una fuerza de la naturaleza en un mortal Capaz de arrasar con cualquier soldado Si Deimos está en Pilos Hay que detenerlo Esperaré en el barco Pero corre Hay espartanos muriendo a cada instante Alexios está en Pilos Tienes que traerlo, Cassandra ¿Traerlo? Tenemos un hogar Seremos una familia Aún estamos a tiempo Yo estoy convencido Lo traeré Cueste lo que cueste Hablo en serio, Cassandra Es nuestra última oportunidad Lo entiendo A estas alturas ya sabrá Qué es realmente el culto Me da igual lo que tengas que hacer Trae a tu hermano Es tu deber Nada me detendrá Brásidas me está esperando Excepto la muerte, amiga Buen viaje, Cassandra La amiga Y que el fuego crache ahora Y pierda los datos del juego Eso Te detendría Pero de forma muy bestia Y yo me cabrearía También de tal forma Que igual Partiría Un boli Este boli que tengo yo aquí mismo Por ejemplo Pero de forma controlada Si no me mancho de tinta Tú sabes Pero bueno Fíjate si me enfadaría Se me va la olla Vale pues Podemos dejarlo por aquí ¿No? Yo lo veo bien Yo lo veo bien Un capítulo más o menos Cortito Dentro que cabe Y bueno Vamos a cargarnos Al señor de aquí ¿Qué hay? Aquí hay un señor Que va a pillar Creo Ah no Este es el Este es el rey Tú Vale, vale, vale Digo Ostras chavales Si me lo tengo que cargar Yo me lo cargo Estoy muy loco Sí Vale Perfecto Pues entonces lo dejamos Sin más Tengo ganas de saber Un poquito más Así que lo más seguro Es que grabo a continuación De este vídeo O cuando Yo Eres un pesado Vamos a hacer El truco De la minitruco Así del tirón Así del tirón No sé por qué me he cargado a este Si realmente da igual Sí, da igual En fin Espero que os haya gustado Como siempre Si puedes pillar Y subir Mi cap Gracias No sabía que me tiraban Lo sabía Dejadme en paz Que quiero despedir el vídeo Venga povos Ayúdame un poquito Gracias En fin Espero que os haya gustado Como siempre En el próximo capítulo Pues Creo que va a ser Bastante interesante Porque vamos a ir A por la historia A saco Así que Nada Va a ser muy Pero que muy interesante Muchas gracias Por verlo Como siempre Un saludito Y hasta más Adiós Muévete ¡Molaca! 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 ¡Molaca!